¿Cómo copiar contenidos de un grupo a otro? Desde el curso al cual queremos copiar los contenidos, vamos a dar clic y después nos vamos a ir a la sección de editar curso. Vamos a buscar la opción que se llama importar o exportar componentes. Y si lo que queremos es copiar, vamos a dejar esta primera opción y vamos a darle clic en donde dice buscar oferta. Aquí podemos poner las palabras claves o las iniciales del grupo del que queremos copiar. Y Brightspace me muestra las opciones que tengo. Entonces yo voy a seleccionar cuál es el curso del cual yo quiero copiar contenidos. Seleccionamos. Y aquí tengo dos opciones, o copiar todos los componentes o puedo seleccionar ciertos componentes. Entonces en mi caso quiero por ejemplo seleccionar. Entonces por ejemplo quiero copiar contenido. Y dentro de cada una de estas opciones, si se dan cuenta, Brightspace me dice si quiero copiar todo el contenido o todavía podría seleccionar ciertos elementos. Si queremos copiar calificaciones, es decir, si ya tenemos configurado el centro de calificaciones, es muy importante que seleccionemos calificaciones, pero también que seleccionemos la opción de configuración de calificaciones. ¿Esto para qué? Para que como hayamos configurado en el grupo previo nuestro curso, nuestro centro de calificaciones, de esta manera también se vaya junto con las categorías y elementos previamente creados. Entonces voy a seleccionar cuáles son las herramientas que necesito. Y entonces una vez seleccionadas le damos clic en continuar. Y fíjense, como yo le di que solamente quería algunos de los temas y de los módulos, entonces yo aquí podría seleccionar, pues que a lo mejor nada más quiero estos dos módulos, módulos, este módulo que se llama cuestionarios y a lo mejor este módulo que se llama Facebook. No necesito la de más información. Le damos continuar. Si ustedes tenían programados fechas en el curso anterior, desde aquí pueden hacer los ajustes para el semestre en el que están trabajando. De no ser así, nada más damos clic en finalizar. Entonces, dependiendo que tanta información tengan, que tan pesados sean sus archivos, este proceso puede tomar uno o varios minutos. Entonces, nada más dejen que termine el proceso. Una vez completado, nos aparece esta palomita verde. Y entonces podemos copiar aún más información o le damos clic en ver contenido. Y de esta manera ya tenemos copiados nuestros contenidos desde otro semestre.